¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! Señores, la bajaron de cabeza. Llegó el capitán. Llegó Diego Valery. Señores, Main Lanús. Valery para decretar el primer tanto del partido. Lanús, uno, Arsenal, cero. El autógrafo de Valery. La empezó y la terminó acaso el mejor jugador que tiene este partido, Valery. Y otra vez Regueiro, una pesadilla. Y otra vez Castillejo ganando de arriba. Y Valery. Valery había puesto un pelotazo exquisito para Regueiro de 40 metros. Regueiro le gana como en toda la noche a Álvarez. Mete el centro. Castillejo que gana por arriba. Y en el remate, Valery aprovechando el quedo de la defensa. El primer quedo de la defensa seria. Darle de derecha el otro eventualmente de zurda. Están charlando. ¿Qué le pide Campestrini? Pone cuatro hombres en la barrera. Por ahora son trece. Sumo uno más cuatro. Pero Silvio Romero, señores, el vallado defensivo. El muro que levanta. Mauricio Caranta de la noche. Ahí va Cafa. ¡Gol! 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 ¡Azo! De Arsenal. JP Cafa. Un tiro libre extraordinario, sensacional, magnífico. Señores, empata Arsenal. Igual el equipo de Gustavo Alfaro. Una perla, una maravilla. Para colgarlo de un cuadro. Un gol de placa. Como dirían los brasileños. Juan Pablo Cafa. Arsenal y Lanús. Ahora empatan uno a uno. Vaya si se amigó con la pelota, Cafa. Había tenido un par de chances, un par de alternativas en donde había resuelto mal con pelota en movimiento. Con pelota detenida la mandó a guardar. Pero maravillosamente. No tuvo la más mínima posibilidad Caranta tan siquiera de reaccionar. Nessi jugando los primeros minutos con la camiseta Granate. Camora. Camora Nessi. ¡Qué pelota para Regueiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! Super Mario Regueiro. Mario Regueiro. Uruguayo hecho orden nacional. De cabeza para decretar victoria del equipo de Gabriel Schurrer. Señores. Se conmueve la fortaleza. Lo festeja Lanús. Lo hizo Mario Regueiro. Con un pase sensacional de Mauro Camora Nessi. Que empieza a pagar con creces lo que tuvo que abonar Lanús para que se ponga esta camiseta en el fútbol argentino. En el final del partido está ganando Lanús 2 a 1. Aquí en el conurbano. Buenerense lunes por la noche fiesta del equipo que conduce Gabriel Schurrer. Que está logrando el primer triunfo en el campeonato en esta primera jornada. El que lleva la pelota es Eduardo Ledesma. Silvio Romero. Ledesma Romero. Lo pone, lo pone, lo pone. El remate. ¡Gol! 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 ¡De Lanús! Lo hizo Silvio Romero. Se ha hecho Lanús en la fortaleza. Señores, el pase de Eduardo Ledesma. La definición del cordobés. La alegría, el festejo, la celebración. Se llama Silvio Romero.